¿Qué es la comunicación comunitaria? Cuando decimos comunicación comunitaria específicamente, nos referimos a una visión de la comunicación, a una perspectiva de la comunicación que lo que procura, donde sea, es crear o fortalecer los lazos comunitarios. Siempre la existencia de lazos comunitarios y de procesos comunicacionales anclados en lo comunitario fortalece los procesos de emancipación personales y sociales. En relación a la importancia de que el área de comunicación comunitaria, de la existencia de la comunicación comunitaria en universidades públicas, a mí me parece súper importante porque es una perspectiva y un modo de trabajo que acerca mucho a los docentes, los estudiantes, los graduados al territorio, a trabajar, bueno, como contábamos antes, con distintos actores sociales, con mujeres, con niños, con jóvenes. Y eso es muy importante pensando en el rol social que tiene la universidad pública, sobre todo en nuestro país. Trabajar desde la comunicación comunitaria significa apostar a que cuando fortalecemos procesos de comunicación comunitarios, anclados en procesos de identidad comunitarios, esto, sin lugar a dudas, promueve fortalecimientos personales y sociales y promueve profundas transformaciones que yo creo que nos reconcilian mucho y le dan un sentido a la tarea y a la profesión de ser comunicador social. Es un trabajo que te requiere de mucha creatividad, nos posibilita trabajar con personas diferentes a nosotras todo el tiempo. Uno puede pensar, sí, pero todo el mundo trabajamos con personas diferentes todo el tiempo. Es cierto, pero al pertenecer a otros sectores sociales tienen formas por ahí de abordar la solución de sus problemas, que es diferente, te encontrás con lógicas institucionales que son diferentes y son un desafío a la creatividad, un desafío a la imaginación, el estar... Nosotros creamos mucho, armamos muchos proyectos y yo creo que nos encontramos mucho, el grupo se encuentra mucho en esa situación de imaginar y hacer lo posible. Nosotros siempre hemos tenido esa filosofía. Para mí fue muy rico el proceso de estos 15 años, fue un aprendizaje continuo, el aprender de otros, de los saberes de otros, el poder compartirlos, el poder estar en contacto, el poder trabajar con la incertidumbre cuando uno está en el terreno, es trabajar constantemente con la incertidumbre, ver el crecimiento de otros que genera es lo que genera, lo que muchas comunidades o grupos logran, es re importante y eso también es gratificante para uno personalmente y profesionalmente. Creo que han sido 15 años de continuo aprendizaje y eso es muy gratificante. Está tratando de facilitar procesos de comunicación que hagan que todas las personas puedan ejercer el derecho a la comunicación, que es un derecho humano y que además implica el acceso a otros tipos de derechos. La voluntad para concretar lo que a veces parece difícil, lo que a veces parece imposible, a mí me motiva muchísimo, me da mucha, digamos, alegría y a mí me ha transformado muchísimo. 15 años es mucho tiempo, aprendí mucho, era otra persona directamente hace 15 años, aprendí, los aprendizajes más profundos han sido los más dolorosos, aprendí equivocándome, cometiendo errores, y bueno, definitivamente pienso que la comunicación social puede ser otra cosa que la que nos hacen creer que tiene que ser necesariamente y pienso que no es patrimonio de nosotros y que nosotros como comunicadores tenemos que tener muy claro esto porque nosotros somos simplemente facilitadores, nos hemos formado para poder facilitar procesos que son de los otros, que son de los otros. Y en esto tengo un convencimiento total.